¡Suscríbete al canal! 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 acá entonces yo creo que lo ideal o se deja de jugar o se juega con con isca y su skill ahorita y si hay un un como yo creo que se puede seguir jugando ya no va a ser tan potente pero a seguir haciendo cosas bien satánicas no luego tenemos aquí me gusta y a 3 y word legacy memory esa está bien el luz que se jugaba ya prácticamente estándar a 2 y la word legacy memory es una armada dudo que haya personas que digan bueno voy a llevar dos memorias o lo que no puede haberlo porque finalmente es buscable la tela busca el púrpura podría llegar a ver eso también que se juega uno de los que hay dos boletos y memorias para aumentar la competencia porque en turno uno muchas veces tienes el problema de éxito empiezas a veces no tienes como tú dejar presencia y sobre todo la trampa negadora no creo que lo que buscas es en turno uno dejar tú tú amanecer no como se llama este web y en el link dejar la trampa y en el cementerio que esté el güey este que se mueve de lugar el índigo para poder este negarle al oponente no negarle todo les baja la consistencia pero no los van a matar van a seguir estando ahí molestando un buen rato no y luego tenemos lo que ya no está en la lista aliste está bien el mismo que ya me decía salir de la van de gobernadora también eso fue meta muy poco tiempo y ahorita que lo pongan libre tampoco creo que sea meta pero se va a ver más el de para aquellos que se lo armaron no como yo los del péndulo fuera de la van obviamente solamente tenemos uno porque este mundo pero quiere decir que ya no choca con la pinche cata quick play de los metal pues y que los metal por lo para jugar tal vez por ahí o dais no creo pero por ahí podría jugarlo y no podía llevarlo porque éste nada tampoco creo que esto es para para aumentar el juego a menos que se ha vuelto de estrategia fuerte de de péndulos como de hecho hacen falta los péndulos magos y más artista amigos y cosas así y mágica contactor en esta mamá de nunca vivió estar en la van qué bueno que salió a pinche cosas feas si trí también estos son bien molestos pero son caros no poca gente los tiene completos solitarios mientras que me matan uno de mis dex el chico que me liberan otro ya no tiene habitaciones lo puedes llevar con lo que tú quieras con las pinches dragón prescripción de verdad de hielo y con unas compulsores y con lo que dicen los huevos roxos dragón belleza como me gusta el red rose dragón y lo tengo completo así que voy a volver a jugar y se puede combinar con roque así que poquito ahí está bien los pinches el inventor no han hecho nada en mucho tiempo ni creo que realmente el que lo saquen haga algo aunque estando al easter libre muy probablemente se puedan combinar de nuevo y pues a ver a ver qué diabluras hacen estos güeyes no y el nio de 100 los sic samuráis ya están a nada de estar completamente libres a full power qué bonito es lo bonito lo tengo en nuestra cuenta la que no para acceder ahorita porque pinches y me pide la la rescarga otra vez de datos y ok ahora también va a caer esto va a ser el día 10 de marzo no estamos a 12 días 13 días de que se apliquen o sea que si tienen estos decks que van a ser muchos 22 apurenle a llegar a king of games con ellos no denle su último su último baile y luego tenemos skills y aquí sólo son tres creo pero a la verga no tenemos esquí para hacer de balanceadas giro alianz con el joven y existe galaxy en cuanto a giro alianz y con el whole son dos habilidades que se van a buscar y exigar las de galaxy y no tal vez si en la neta pero tenemos giro alianz antes nos decía que durante este duelo puedes convocar normalmente o colocar a elementar gironeos sin sacrificar además el siguiente efecto puede ser usado una vez por duelo en un turno cuando es convocado normalmente elementos gironeos cuando es convocado simplemente envía una carta de tu mano al cementerio adhiere super polimerización en tu deck o super polimerización o miracle contact o miracle fusion desde fuera de tu deck a tu mano entonces envía dos cartas al azar en la special desde fuera del deck y adhiere elemental giro divinios para tu extra deck esta skill solamente puede ser usada aplicada si comienzas un duelo por un deck contenga que compre las siguientes condiciones tu deck contiene al menos 10 monstruos giro y no otros monstruos así y ningún giro otro que no sean elemental giro para que no le pones simplemente elemental giro y ya tu deck contiene al menos 5 monstruos de fusión y contiene ninguna otra fusión que no sea elemental giro neos o neos o neos o neos special monsters y ahora es durante este duelo puedes convocar normalmente bueno si te da igual el siguiente efecto puede ser usado si convocas normalmente elemental giro neos aquí si es diferente porque antes era en el que has convocado o si aquí tienes que verlo como como normal adhiero una super polimerización de tu deck o polimerización o miracle contact o miracle fusion desde fuera del deck a tu mano ya no te pide descartar además envía de 2 a 6 diferentes 2 de 6 o sea sigue enviéndote 2 pero supongo que te te dejo elegir no 2 de 6 diferentes al azar no igual tal igual no mames eso eso no cambió supongo que el punto de los que puedes aventar si cambió pero pues bueno y adhiere el elemento al giro diva y niños a tu extra de todo lo más está igual solo que ya no te pide descartar luego golem hole puede ser usado en el turno 2 en adelante bueno les adelanto la única diferencia es que ya es desde desde ahorita ya no ya no te pide que pase turno no o sea ahora la esquina es envía un nivel 8 tierra desde el monstruo que puede ser un convocado normal o colocado al cementerio desde tu mano y adhiero un fósil fusion o una carta como si hay el fósil fusion en su texto desde tu mano al de a tu mano es el de este es el que se lo sale en un duelo que comienza el duelo el duelo con un de que contiene complacientes con misiones no puede contiene al menos siete monstruos y ninguno tomó otro que no sean rocas tu extra de contiene al menos cinco monstruos de fusión y ninguno otro monstruos de fusión que no sea de fósil no sea que la fusión nada más es igual lo único cambio aquí es que ya no te pide que sea turno 2 en adelante lo puede ser desde el primer hito y digo que existe galaxy todos sabíamos lo que si existe galaxy no alientas un un galaxy del deck y allá de esa foto un lord a tu extra deck y también podías aventar un galaxy de tu de tu deck y uno de tu mano para que este turno pueda convocar un galaxy existe que tenga cuatro milita que más con un solo galaxy es este fotón dragón y era los dos estén puede ser los dos una vez por duelo y una vez por turno cualquiera de los dos o sea esto era generalmente voy primero bueno pues pongo fotón lord no voy segundo bueno pues voy directo por el cabrón que estén qué la otra no la de la de convocar con un solo galaxy y si vas primero generalmente este dejo el fotón lord te dejo ahí este una negación que es ese wey la búsqueda y el otro turno ya hago la otra parte del skill ahora envía un monstruo galaxy desde tu mano al semen y uno uno desde la mano y uno desde el deck al cementerio y ya no son o sea es porque de hecho si se acuerdan antes era aquí vas a tener que para aplicar la si o si tener uno en la mano un galaxy no vale un fotón o sea necesitas que sea el galaxy si o si entonces puedes usar uno de los siguientes efectos una vez por turno y solamente pueden ser usados una vez por duelo cada efecto sigue siendo lo mismo que puedes hacer los dos que chingado con ese pinche fluido a ver pues pasa camión bueno como decía sigue siendo lo mismo no puedes utilizar cada uno es por turno y cada uno una vez por duelo no bueno o sea uno es igual los días es igual la diferencia es que ahora que añade a mí o galaxia y fotón dragón ya no te añade a fotón lord y el otro es el mismo no solamente que ahora ya no es puedes convocar un galaxy de 4 mil de ataque más horas directamente puedes convocar el nuevo galaxia y fotón dragón este turno utilizando un solo este no utilizando un galaxia y es como material solamente una sola vez esta realidad solamente puede ser usada si comienzas un duelo con un deck y excluyendo el extra de que contenga al menos 10 galaxy y ninguna otra carta que no sea fotón o galaxy adiós fotón lord miren el deck se puede seguir jugando pero ya no tiene este turno 1 tan fantástico o sea no vas a dejar al nuevo galaxia y es en turno 1 porque en él o sea el güey lo que hace es apagar los monstruos del oponente si no hay monstruos del oponente no vale la pena creo que a lo que se va a jugar más es a dejar al pulitito galaxia y se ha parado para que para ataques no se lo revives con galaxy 0 se pegan se vuelven de cero sí pero no se va a destruir luego lo intentan volver a pegar y se destierra con otro y te deja vulnerabilidad para los ataques y aparte ya no tiene negación y ya no tienes búsqueda así que como me duele y eso fue todo estos van a entrar el 16 según parece del 15 al 18 de marzo pongan el 15 y entró y el texto va a cambiar hasta después no sé cuándo después y pues bueno eso es todo por la valis no y que estuvo potente nada vamos a revisar rapidito cuántas quemas nos trajo kurosaki ya que pues viene la caja con la caja nos van a dar 500 más lo que sacamos de aquí más y lo que tenemos aquí lo que vamos a tener disponible para si quieren abrir la caja como de extra no como de gratis que nos va a dar el juego menos lo que tengamos ahorrado como en el caso que no tengo más que 500 a a ver son 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 130 150 190 240 así más los de los episodios que son 10 10 y si no dice no aquí otros por lo menos unas 260 no más que si lo enfrentas en 40 como siempre recomiendo porque a veces te suelta gemitas así que van a ser mil setecientas ponganle mil setecientas 50 gemas de entrada para la caja y como es una caja grande no es nada no son son 25 sobres de modo que pues si no tienen gemas ahorradas se la van a ver complicado y pues bueno eso fue todo por el vídeo que opinan están felices por los golpes en la vela y la verdad es que es una es una baliz que viene a cambiar el meta prácticamente le pegó a todo lo que está ahí a goki a salaman great a meckney a inferno y la verdad es que me va a seguir molestando el goki a la galaxia y la galaxia ver que cómo se comportan y qué es lo que entran en el meta no porque pues bueno viene lo red raptor viene cruzada ya muy probablemente red raptor si existe que se vaya a jugar ahora una dolce tal vez se vaya a poner más fuerte así que puesto ojitos y ya consiguieron las cartas o no aprovecharon la oferta como yo para sacar lo que está en las cajas viejas y y también allí está el buceo a la de giro alliance no creo que vaya a ser una diferencia pero la versión con mi esta fue favorita que de hecho si estuvo en la casa y la versión con el web madriado un de giro pues bueno por ahí siempre siempre son emprendan saliendo granada en todos lados así que a ver qué pasa muchas gracias por ver el vídeo nos tenemos viendo pronto ya saben no 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 no